Vamos a hacer análisis de figuras 2 y si lo hacemos súper veloz y lo hacemos bien, para eso necesito su participación, le podemos entrar a un análisis de figuras 3, o sea, ver ya casi una parte del otro tema y va con la misma idea. Ya habíamos visto antes en capítulos anteriores qué cosas se usaban, qué cosas eran recurrentes en la UNI, por ejemplo, habíamos visto, o en San Marcos también, este tema es muy común en exámenes de emisión, en general, ya que lo que podía venir era números primos, por ejemplo, les había dejado una tabla de números primos, más o menos, de ahí lo que podía venir, ¿qué más era? Ahora, haya Figonashi también, esto cambiar, en vez de que la letra te diga A, B, C, D, E, F, te digan 1, 2, 3, 4 y con las números hacer la relación, lo que más o menos hemos visto y la teoría que hemos visto al inicio de la clase pasada. Ahora vamos a seguir en esta clase de análisis de figuras 2, con ejercicios para seguir practicando, y ya, vamos a primero ver este. Esto te dicen, establezca la imagen discordante entre las demás, y acá no sería, o sea, en este tipo de imágenes, en este tipo de problemas, eso, debes estar, o sea, debes de hallar una relación a todas para descartar, no puede ser como me pareció o algo así, sino algo fijo. Por ejemplo, ¿qué puedo ver acá? Por ejemplo, algo que puedo ver acá, es que el corazón blanco está siempre a la derecha de la flecha. Por ejemplo, hay algo que rescato acá. Ya. Y el corazón, el corazón de color rojo, está a la izquierda de la flecha. Esa es la derecha, esa es la izquierda. El corazón rojo está a la izquierda, el corazón rojo está a la izquierda, el corazón rojo está a la izquierda. ¿Y acá qué pasa? Acá está de otra manera, lo cual no parece porque está volteado, pero la flecha está mirada para ese lado. A la derecha está el corazón rojo, y al izquierdo está el corazón blanco. ¿Puedo tacharlo por eso? Sí, porque veo que es algo que cumple en todos los dibujos. Pero alguien me puede decir, mire, profesora, esto, profesora, mire, acá, acá, esto, todos están separados. Separados, están separados. Están separados. Y yo veo que acá hay dos que están juntos. Así que, ¿es la B o la C? Y como puede ser cualquiera de los dos, yo marco B, yo marco C, está bien. No, no. Esto, para tú tener que descartar, solo te debe quedar una opción de las alternativas. No te pueden quedar dos. Otra suposición que pueden darle para este tipo de ejercicio. Esto, decir, decir que nada más los que están, no sé, en la punta de la flecha, acá es, o solo los que están abajo de la flecha, mejor, abajo de la flecha. Todos los que están abajo de la flecha, profesora, solo ellos de ahí son los que vamos a marcar. O sea, esa es mi relación que yo veo. Pero acá, ¿qué pasa? Acá hay uno que está en la punta de la flecha. Acá hay otro que está en la punta de la flecha. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos que tienen, o sea, la relación que tú hallaste, porque esta relación que estoy contando de que está abajo de la flecha, puede ser una relación. No la descarto. Pero, yo me voy a quedar con la relación que solo me quede una opción, solo una opción diferente, no dos. Si yo me imagino esta relación, por ejemplo, de dos encima de la flecha, esto, tendría dos opciones, A o D. Y no podría saber cómo descartarlo, y no puedo marcar dos claves. Así que, está bien que encuentres una relación entre A, B, C, D y E. Pero debes tener en cuenta que esa relación que encuentres de similitud, o bueno, la discordancia de todos, mejor dicho. Esa debe ser la única discordancia. O sea, solo debe de haber una imagen que tenga esa discordancia. Solo uno, no dos. No, solo uno. Porque si estás entre dos, no vas a poder descartarlo. Así que, esto, ya. ¿Hasta ahí se entendió? Por ejemplo, como le digo, la discordancia que yo puedo ver acá, o la asociación que yo puedo crear. Cuando, ah, yo veo este ejercicio y digo, ah, mira ya, yo quiero, yo veo que la concordancia que hay en las figuras es que están debajo de la flecha de los corazones. Y puede ser esta que está mal porque está encima, y esta que está mal porque está encima. Entonces, puede ser la A o la D. No, así no es. Yo veo una discordancia. Por ejemplo, lo que les mencioné al inicio, ¿no? Ah, mira, el corazón blanco está a la derecha y el corazón rosa está a la izquierda. Esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá. Blanco a la derecha, blanco a la derecha, rosa a la izquierda, rosa a la izquierda. El único que no pasa es este. Ya, listo. Esa es la relación que yo vi y que no cumplió, que cumplió en todos menos en uno. Listo. ¿Se entiende por qué es la B? ¿O alguien tiene otra respuesta y más o menos le queda duda o algo así? Voy a leer el chat. La B. Si alguien tiene otra respuesta, dígamela. Porque en este tipo de ejercicios siempre, o sea, siempre se suele hallar otra respuesta aparte de la de siempre, por así decirlo. ¿Alguien tuvo otra manera de ver ese problema? ¿O todos lo vieron así? Y si no se entendió una parte también. ¿Ya? ¿Ya? Para mí fue más que obvio. Lo dije primero. Ya, perfecto. Ya, entonces esta está clara. Perfecto, ya. Está bien, entonces. Aguante. Voy a poner inicio. Ya. Ay, Jordana. Déjame entrar, déjame entrar. ¿Qué pasa? Déjame entrar. Ay Dios. Espera un momento. Mi hermanita está jugando con mi, con mi hámster. Ya está. Disculpen. Me da ansiedad. Cuando mi hermana juega con mi hámster. Porque los hámsters son muy sensibles. Se puede morir por cualquier cosa. No puede jugar. O sea, chicos, usted tiene más que verá. Reflexión. Una. Sigamos. Esto. Ya es la que ya acabamos de ver. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora esta de acá. A ver. Es muy parecido a un ejercicio que ya hemos visto la semana pasada. Es muy parecido. Si alguien tiene una idea de cómo hacerlo. Me puede decir. Sí. Sí. Ah, no, no escuchas porque ahorita les estoy diciendo que hagan este ejercicio. Estoy esperando a que alguien me diga la respuesta para saber que, pues, pues, sí. Si no, ay, ya no te preocupes. La clase pasada, si no me equivoco, estaba entre la C y la D y estaba me echando por el chat, por así. Ya alguien me dice el interno la E. Ya tenemos uno. No. Ya me dicen también la Me dicen la E La C La C también, la C ya Vamos dos letras La C dice otra persona Ya vamos dos Es Y dos C's A ver Una persona, ya, E Otra, un E Ya Ahora, la mayoría Dice E La mayoría dice E hasta ahora Pero vamos a ver Vamos a ver Alguien, alguien de las personas que ha dicho E Quisiera decirme por qué Algún valiente O val, sí, algún valiente en general es Para hombre, mujer Una persona con valentía Creo que es una mujer Nada Ok, vamos a hacerlo La respuesta efectivamente era la E Pero, ¿por qué? Esto, mayormente En los problemas que te dan Con figuras O sea, con figuras O sea, con figuras geométricas En algo tiene O sea, no te lo dan No te ponen porque les gusta la figura O algo así El triángulo O sea En una relación de estas cosas de acá O sea, ahí En una de esas relaciones En una de esas relaciones Vas a encontrar el número De lados Mayormente que es el número de lados Es que está escondido Por ejemplo Esto Acá Es 6 12 30 La diferencia de Borrar todo La diferencia de 6 y 12 ¿Qué es? Ya Acá ya se diferencia en 6 Acá se diferencian en 18 Y esto con esto Allá Por 3 Por ejemplo Es un ejemplo Ya Vamos a borrar Acá Se diferencia en cuánto En 12 Acá En 48 Acá Ah Acá En 192 ¿Y esto qué es? Ah, ya 12 48 es 12 por 4 192 es Es 12 Es 4 por 48 O sea Ahí ves la relación Y el número de lados Está escondido ahí Acá, por ejemplo La diferencia acá es de 10 Hasta acá es de Ah, no, perdón Perdón Es de 20 Acá es de 100 Acá es de 500 Y acá es de 2,500 Ya Entonces Ay Perdón 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 Chicos Aguante Acá está Mejor Listo Como estaba diciéndoles Entonces El número de lados Está Esto Implícitamente Si Implícitamente Relacionado Con la respuesta Por ejemplo Este Lado 5 Pues por 5 Lados 4 Pues por 4 Lados 3 Por 4 Pues por 3 O sea Ahí está relacionado Así que Si por algo Les ponen lados Tomen en cuenta Que por algo O sea Disculpa Si por algo Les ponen figuras Tomen en cuenta Que por algo Les ponen la figura No es como que de adorno Para que se vea más bonito Ahora voy a leer el chat A ver Ah Se me tiró por el lado Sí Ahora esta de acá Aunque esta de acá No se perciben bien los números Pasamos a otra mejor Esta Esta de acá Estas sesiones son bien bonitas También Gracias Ya tengo una respuesta A ver Vamos a inspirar Ya tengo otra Alguien me dice La B Ya 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 Esta ahora Team B Va andando Está bien Otra persona También dice B David Jara Uy Alguien dice D D Ya Ya Otro B Ya Ya vamos a ver Entonces Vamos a avanzar Para Para también Hacer todo lo que podamos Es la La D Tenía razón La persona Solo una persona Me dijo D Pero vamos a ver Y después me dicen Por qué le salió D Esto Estos problemas Tienen a veces Miren Cuando son problemas Cuando son problemas Hasta Hasta la Te dicen la 28 Por ahí Hay Hay el A28 Por ejemplo Cuando te dicen eso Hay una fórmula Creo que lo vamos a ver En unas clases Hay una fórmula Y para hallar Ese A28 Y todo eso Cuando sí son de dos Por ejemplo Así Así grandes Pero en este caso Lo puedes hacer así Deduciendo Porque pues No está tan No está tan grande ¿No? Oh No sabemos leer No Ah Jiji Si es la D No 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 chicos Esto En un examen de admisión Siempre Lea Los enunciados No se lo pasen No se lo pasen No se lo pasen En serio A veces son Muy Si Si es la D Son Son muy bandidos Los de admisión Y te ponen O sea Te ponen El enunciado Dice Como Suma Suma X Con las cifras De X O sea Suma X Por ejemplo Casario 69 Por la suma Gran lección de la noche Ya aprendí Es que sí chicos En serio En examen de admisión Nunca O sea A veces A veces uno hace eso ¿No? Como que Ah ya Te pasas por alto El enunciado Es como Ah ya Ya debe ser la respuesta ¿No? Pero Nunca pasen Nunca pasen de vista Los resultados Me quedé Ah A ver la respuesta Sí, sí, sí Esto Deben tener mucho cuidado Chicos Es mejor equivocarse ahora Que estamos practicando Que para eso es Que equivocarse un examen Y a ver A malograrla No voy a decir otra palabra Porque Estamos grabando Esto Malograrla Esto Defecarla Creo que Ya está Malograr tu examen Por esas cosas Así que Que no Que tengan mucho cuidado Chicos Mejor Maloren la hora Que maloren el examen Ya Seguimos Esto Ya creo que Todo el mundo Hizo esto bien Esto Esto Ves la secuencia Te das cuenta Que de 7 a 11 Y 4 De 11 a 15 Y 4 De 15 Y 19 Y 4 Ya Entonces ya sacaste Que este es 69 Y Y creo que Creo que Esta pregunta Lo único que la ha malogrado Es en No leer Lo que te preguntan ¿No? Y si es 84 Solo una persona Me dijo 84 Y ahí está 84 Pregunta Lección de vida Si No se olviden Leer Ya está Sigamos Ahora esta Es una academia Cristiana Mis Oye Yo soy cristiana No Yo soy cristiana 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 Ya tenemos una respuesta de... Ya tenemos D, C, D. ¿Alguien en mi teléfono me envió? Sí. D. Ya. D, C, D, D, D. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Para avanzar rápido, chicos. Para avanzar rápido. D, D. Es la C. Vamos a ver por qué. D, C, D, D. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Mi mouse, mi mouse, acá está. Esto te dice en qué número debe reemplazar el, esto acá. Ya. Esto, qué relación puedo hallarle. Mayormente es jugar con estos números. Es que, miren, por ejemplo, acá. Acá también puedo relacionarlo porque por algo, o sea, por algo te ponen estos triangulitos, chicos. O sea, ustedes no piensen que es de más. Mayormente es por algo. Y sospechen mucho más de los triangulitos o las figuras geométricas que te pongan cuando es, cuando es como esto. ¿Dónde está? Cuando es como este. Así. Acá sospechen mucho más. O sea, por algo es, no es por locuras. Dentro de la pregunta está implícito ahí. Ya. Acá también por algo te lo ponen. Por algo te ponen esos triangulitos. Esto. Ya. Borrar. Ya. Pero sospechen acá. Sospechen. Por algo es. Ya. Entonces, sería más o menos. Esto acá. Esto acá. Sería igual a sumar esto y restar acá. Por ejemplo, si yo hago eso. Ahí es donde te pones a jugar con los números, ¿no? Yo también pude haber pensado. Ah, ya todo sumo. Trece más ocho. Más tres. Trece más ocho. Más tres. Esto. Veinticuatro. Veinticuatro entre cuatro. A ver. Ya. Seis. Ya. Es una opción. Diecinueve más diecisiete más seis. Treinta y. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos entre cuatro. Ahí no me cuadra. Listo. Me voy por otra opción, entonces. Trece más ocho. ¿Qué es trece más ocho? Trece más ocho es veintiuno. Menos tres. Dieciocho. Uy, dieciocho es un múltiplo de tres. ¿Cuánto es? Seis por tres. Ya. Ya vas más o menos viendo esta relación, ¿no? Ya le vas echando un ojo. Vas a comprobar en la segunda. La segunda es para comprobar. Entonces, diecisiete más diecisiete. Treinta y nueve. ¿Cuánto es? Treinta y seis. Menos seis. Treinta. Entre tres. Porque estamos viendo que, pues, entre tres, ¿no? Ah, ya diez. Ya. Listo. Ya. Se cumple acá. Cumple acá. Debe cumplir acá. Sería veintitrés más quince. Treinta y ocho. Menos cinco. Treinta y tres. Entre tres. Ya. Once. Esa es la clave. Listo. Esa pregunta tendría... La respondo al final, pues. La respondo al final. La respondo al final. Me vieron una pregunta al interno, pero hay que seguir avanzando. A ver, esta de acá, chicos. Todos dicen, ve, 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 y sí. Cuando ya practicas, ahí sí es easy. Pero si no practicas, no es easy. Ya. Dale. Ya. Ya. Ustedes ya vieron acá, ¿no? A. B. C. D. E. F. ¿Qué sigue? G. No sé qué letra más. Y H. Ya. Hasta ahí. Acá no dije H, le elimino. Acá no dije H, le elimino. Ya. Ahora vamos por la otra tanda. Otro colorcito. Z. Y. X. W. V. ¿Qué sería? U. Antes. Allá. Por acá es T. Y por acá es S. Listo. ¿Dónde está? G. T. H. H. S. Listo. B. Perfecto. Tenían mucha razón. U. Alguien puso. Easy. Pisi. Ya. Está bien. Ahorita les va a tocar un ejercicio difícil. Ya no será tan easy. A ver este. A ver este. A ver este. A ver este. A ver. A ver este. A ver este. A ver este. A ver. A ver este. Para ahora. ya alguien me dijo de ya tenemos 2Ds, 3Ds son puras chicas las que me están diciendo el poder femenino en alza ya está, un men D, ya alguien dice C vamos, vamos, otra, uuuh, otro C ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver este vamos, pero seguro acá como que medio se trabaron dicen 1, 3, 3, 6, 5, que hay acá, o sea, no veo ni una bendita relación y acá te quedas, pero baja, o sea, si te dicen la siguiente tú dale con todo baja, sigue bajando ya, voy a ver qué relación hay abajo 2, 0, más 3, menos 1 parece que no hubiera nada, dale sigue con todo, sin vergüenza sigue bajando, sigue bajando hasta que encuentres algo cuando es acá seguido cuando es acá a infinitos números más ahí sí, ten cuidado ya, sigue bajando acá, acá recién encuentras la relación menos 2, más 3, menos 4 ¿de qué sería? allá, más 5 menos 4, más 5 disculpen, menos 1, más 5, 4 de ahí 5, más 4 9 ya, de ahí 21, más 9 30 listo si solo te quedas acá no la vas a ver si solo te quedas acá tampoco debes de bajar hasta que encuentres una relación esos son los de acá en que te dicen la siguiente o a veces es como como una frase o algo así pero ya no viene tanto eso 30 no es Figonashi sí, no es no es, parecía parecía pero acá no cumple miren acá 4, 7, ¿no? acá debería ser 11 así que no sigamos, sigamos vamos a ver, esta sí 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 no sí sí ¿Cómo vamos? No, hasta ahora no recibo. Ya, alguien dice. Ya, D dice alguien. Ya. Vamos a esperar unas respuestas más para yo a ver cómo se hace. La D dice también otra persona por el tema. Ya vamos, D. Esperamos un minuto más, si no ya entramos y pues vamos a ver si es la D. En dudas la sé. Ya. En dudas, no puedes dudar. No puedes dudar. Segura, segura. No, mira. No, mira. Ah, yo soy bien dudosa. A ver, una persona más que diga otra letra de tal vez, ¿sabes? ¿Sabes que me diga otra letra? Vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a lanzarnos. Cierra la D. Esto, ya. Acá vas a trabajar así. Cuando son cifras muy grandes, piensa en partirlos y más si son de la misma cantidad de cifras. Porque es muy difícil que entregan cifras muy grandes y después ves una así. Piensa en partir, piensa en partir. Ahora es la... No. No es como fin. Mira, ahí está. Ahí está, por ejemplo, esto, la suma de cifras, ¿no? 47, 47, y la suma de cifras, mejor dicho, de 47, la suma de cifras de 11. Por ejemplo, a ver, papapapam, pam, 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 pam. Ya. Ya. ¿Algún comentario está dibujando? No, no, aún no. Pero gracias, Abby, veas. Ya. Esto, como les decía, en este tipo de ejercicios, lo más recomendable es que lo partan. O sea, muy raras veces, muy raras veces, en serio. Esto, te hacen operar entre números tan grandes. Cuando te hacen operar, porque también hay preguntas así, y no te preguntan dos, sino te preguntan solo uno. Hay números más pequeños, como que para qué tanto es. Ahí cuando vean números grandes, así. Piensen en partirlos. Duden, duden ahí. Ya. Acá están haciendo esto. Suma de cifras acá, suma de cifras acá, con esto de acá. Suma de cifras acá, suma de cifras acá, con esto de acá. Bueno, quisiera saber si alguien que dijo de, lo hizo de otra manera. O también lo hizo de esa manera. Tres personas me dijeron de. Si lo hicieron de esa manera, o lo hicieron de otra. Fue de esa forma. Ya. Ya. O sea, ¿alguien lo hizo de otra? Una de las tres personas que me dijeron de, lo hicieron de otra. Porque siempre es bueno ver varias maneras. Ya. Ya, bueno. Entonces ahí sería más o menos, ¿no? Veo 47, lo sumo, eso me da 11. De ahí, esto, 1 más 1, que sería la suma de 11, me da 2. 8 más 8, que sería 88, me da 16. 16 sería 6 más 1, me da 7. Ahí para la, para la, eso sería para lo de, para lo de rojo. Lo de rojo. Lo de azul, ¿ahora cómo sería? Esto, 8 más 6, me da 14. Esta es la suma de cifras. 14 es 4 más 1, me da 5. 4, 7, me da 11. 1, 1, me da 2. Listo. Y así vas formando. Esto, muy difícil ver esto, pero si practican, practican, por eso siempre hagan exámenes pasados. Practican si la ven. A ver, este acá, este acá está sencillo. Este acá creo que sí lo van a hacer muy rápido. No, 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 no. A ver, tenemos dos respuestas, la C alian y la D. C, 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 ya, C, 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 ya, damos varias Cs, vamos a ver. Ya, estos de acá, estos ejercicios de acá son bien bonitos. Primero, ¿cómo veo esto? Ah, ya, lo típico es superponer. Si yo acá le pongo encima esto, por ejemplo, ¿qué letra me queda? O sea, ¿cuál sería la intersección, ahí está, de estas dos gráficas? Ah, ya, sería un círculo. Vamos a verlo a lento. Ah, por ejemplo, círculo, círculo, ahí, intersección. A la derecha, a la derecha. Ya, acá, intersección. Al abajo, abajo, abajo. Ya. A la izquierda, mira, acá hay una izquierda, pero acá no hay. Así que no se va a intersectar porque no tienen en común eso, ¿no? Así que, bueno, descartamos a la izquierda. Si no, hasta ahora me queda esta figura. Vamos a ver si esto tiene lógica para la siguiente. Ya. Esperen, ya está. Ah. No se me sale el borrador, esperen un momento. Ya. Ya está. Acá, ahora, abajo. ¿Qué tenemos en común todo? Círculo. Círculo, círculo. Esto, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Este está abajo, acá no hay abajo. Este está arriba, acá no hay arriba. Solo queda, solo queda, círculo, círculo, y a la izquierda. Y acá, también, círculo, círculo. Esto, ahí abajo, acá abajo en común entre estos dos, nada. Ahí al lado común entre estos dos, nada. Ahí arriba en común, o sea, no es que solo tenga uno, sino que esté en común entre ambos, nada. Sería solo el círculo, dadito. No la vi, ya la vi. Perfecto, perfecto. ¿Alguna duda de ese ejercicio? No, todo good, perfecto. Ahora este, a ver, chicos. Perfecto. Ya, 11 respuestas. Uy, nos dividimos. B, un E. B o D. No, no me puedes decir O. Debes decirme una en tu examen y no vas a marcar dos. Ya. Ya sé. Ya, wow, me están diciendo todas las letras ya. Stop. Vamos a ver. En la B. Pero vamos a ver por qué. Vamos, ah ya, nos damos cuenta, por ejemplo, partimos acá. Este es un espejo. Acá. Es un espejo. Acá. Así. Acá. Es un espejo. Acá. Un espejo. Trata de partir esto. No es un espejo. No. O sea, que los triangulitos se partan. O sea, que el triangulito no es que esté partido a la mitad triangulito así. Sino que tú formes algo que alguien dijo. Alguien dijo por el chat como un espejo. Es como un espejo. Alguien lo mencionó por el chat. Ya, más o menos es el truco. Que también ha venido. A ver este acá que también no es tan sencillo. Mejor dicho que también es sencillo. La pregunta 11. Sí. 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 Casa, 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 dicen. Los veo activos, chicos. Y sí, sí es. Parece que está girando, ¿no? Esto de acá. Ahí gira. Como que se da como un tuerquecito. Ahí gira para acá abajo. Ahora este de acá. Gira para acá arriba. Ahí gira para abajo. Este de acá. Y todo en sentido. Todo en sentido. Manecidas de reloj, horario. Gira para acá. Y ahora se gira paradito, ¿no? Para arriba. Y ya está. Casita. Estaba muy easy. Ya, pues, estaba muy easy. Pero ya ha venido en examen de admisión. O sea, ustedes no se pueden perder los puntos de RM. No, no. O sea, yo. Ustedes están en examen y no, no, no pueden perderse los puntos de RM. No sea así. Deben de ponderar en este curso. O sea, este curso es full práctica. Y están practicando con Miko. Así que espero muy buenos resultados en sus exámenes. Modo exigente. Uni. Ajá, imagínense. Si así toma en uni. O sea, pero también no me digan que todas son fáciles. Algunas sí son así como que para cranear, ¿no? Pero también vienen fáciles. O sea, si se preparan desde acá. Bueno, van a ser así que no tengan miedo. No le tengan miedo al examen de admisión. Que viene fácil también algunas. A ver, esta. A ver, esta. A ver. A ver. ¿Alguien dice D? ¿Ya? A ver. A ver. A ver. a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, esta también, gente, es muy común, esta es muy común, poner así dos números que se multiplican, también es muy común. Esto, la respuesta era la E, creo que alguien lo mencionó, voy a ver, voy a fijarme. Ah, no, no, nadie, pero, o sea, poner, también lo que hacen, en vez de poner esto, es poner, se llaman los números triangulares, también mucho ojo a estos números, esto, a ver, los voy a poner acá para tenerlos de recuerdito, no es que esté haciendo ahora, vamos a poner de color rojo, a ver, uno por dos entre dos, por ejemplo, esto que es igual a uno, dos por tres entre dos, se ve como una secuencia, esto es igual a tres. Tres por cuatro entre dos, esto es igual a seis, estos números también son caseritos, o sea, los triangulares, son los números triangulares, cuatro por cinco entre dos es igual a diez, y así, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo, ya lo dejo ahí, voy a poner arriba, acá, 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 números triangulares, ya está, y lo acomodo bonito, y lo pongo de otro color, No. Ahí está, números triangulares. Me arrepiento de no haber dicho bien, pensaba que estaba mal mi análisis. Oh, no, si está fundamentado, pues no, tenía pinta de Fibonacci. sí, a veces parece pero cuidado chicos ya acá por ejemplo en la relación uno aguanta ay mira acá está esto acá y miren miren cómo le meten todo porque sí, sí está mira uno dos acá está Figonashi escondido miren acá está en los números rojitos está Figonashi uno más uno dos uno más dos más uno tres tres más dos cinco o sea Figonashi no te lo van a dar de frente te lo van a dar escondido entre entre una razón por ejemplo acá uno uno dos tres cuatro tres cinco ocho allá sería acá dos por dos por dos esto sería por el número siguiente a este por ejemplo uno por el siguiente dos uno por el siguiente dos dos por el siguiente tres tres por el siguiente cuatro cuatro por el siguiente disculpen cinco por el siguiente seis ocho por el siguiente nueve ya el que sería sería esto cinco más ocho trece más el siguiente catorce ciento ochenta y dos a ver este hay que las manchas las manchas delito y y ocho y y y y y y y Gracias. 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 Es, 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 es como se dice, es el practicar, el agarrar la maña, te vas a ver que la siguiente también te va a salir, vas a decir, me siento un dios, me siento un crack, te me da el examen ahora mismo, pam, es la maña. Ya, D, E, E, D, 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 vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos, vamos a ver, vamos a empezar por abajo, por el medio, por el medio. Por ejemplo, ya, 8 por 7, 56, guash, 6 por 5, 30, guash, ya. Mira, miren que, una cosa así, de, de, de estos dos, y que te dé una, una multiplicación, una suma, una resta de estos dos, te da algo de acá, ya lo hemos visto antes con sumas, algo parecido, o sea, no igual, pero sí lo hemos visto con sumas, o sea, tengan, échenle un ojo a eso, que les puede venir tal vez elevado, no sé, no sé, les pongan así, uno, dos, o no sé, no sé, qué les podría venir, no sé, ya voy haciendo mis fijas, las fijas, dos, 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 cuatro, ¿no? Así, y después te pongan 16 acá, y de ahí te pongan acá uno, y tú dices, ¿qué, qué es esto? Pero ustedes, ustedes, ustedes ya resolvieron esta pregunta, ya resolvieron una anterior que era con suma, y dices, dos a la cuatro, uno a la seis, y ya, y ahí la ves, la ves, y eso ahí, ¿por qué? Porque practicaron, ya, sigamos con esto, esto, ocho por siete, cincuenta y seis, cinco por seis, treinta, a ver, vamos acá, siete por, siete por nueve, sesenta y tres, seis por tres, dieciocho, ya está uno, esto, cuatro por cinco, veinte, pero vamos a confirmar, porque, pues, si cumple acá, también le cumple acá, ¿no? Dos por cero, ya, pues, cero, listo, la respuesta es veinte y dieciocho, la de, perfecto, varios latinaron, una difícil, uy, se están sobrando, no se preocupen, ahorita les va a venir una, una difícil, a ver esta, have la invitación por la cárcel y la setla creer la de hatla que envuelce. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No, no la voy a seguir. Ya. Esto... Ya bueno. Creo que su compañero Esteba estaba haciendo... Sólo sé que hay un 2", dice. Ya. Ay, ¿qué pasó? Bueno, vamos a verlo No, gente, acá no pasó nada Si no está en la grabación, no pasó Imagínense que salga No, ya vamos Esto Ya Vamos a darle Por algo te lo han invertido Acá no hay coincidencias Debe haber una conexión acá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Alguien me dijo que debe haber un 2 Pero no hay un 2 No hay un 2 Esto ya es más complicado Esto ya es más complicado Por ejemplo, ya Ya Pero antes de decirlo de frente Quiero ver si hay trucos O sea, porque, por ejemplo Ah, miren, acá hay un menos Por ejemplo, ¿no? Si hay un menos acá Si hay un número negativo Significa ya, de ley Que todo esto es positivo Va a haber una resta acá, listo Ya, primera sospecha O sea, ustedes Ustedes cuando tengan su ejercicio Deben de sospechar ¿Qué hacer? Por ejemplo Si yo veo que los números Están creciendo muy rápido Sospecho que O sea, están creciendo mucho Por ejemplo, pasaron de Un 2 A un 4 mil Sospecho que hay un elevado al cuadrado O una multiplicación O algo así O sea Ustedes deben de ser Ser minuciosos Es una oración Que se le da la voz De para dónde Ya Esto, ya Nunca olvidaré ese día Ese Ya, esto Entonces Entonces Estudian ser muy minuciosos O sea, o sea Si es bueno Es bueno Es bueno Que ustedes Antes de Antes de ponerse a resolver de frente Se tenga un momento Y decir Stop ¿Qué está pasando? Esto Miren Yo veo acá Un menos Ah, ya Si veo un menos acá Sospecho Tengo la sospecha Que En esta En este En estas operaciones Va a haber una resta ¿Por qué? Porque todos son positivos Y que me veo un menos Se me hace extraño ya Entre las operaciones de acá Va a haber una resta De ahí ¿Qué más puedo sospechar? Veo números muy grandes Veo números muy grandes Muy grandes Así que tal vez Se resten con esos números muy grandes Y no Y vamos a A darle Vamos a ver Si cumple la sospecha ¿No? Es 34 menos 18 ¿Cuánto es? 16 Ya Y ya 16 Debo de hallar una relación a 16 Una relación con 4 y 1 Más o menos Tú vas planeando ¿No? Por ejemplo acá 55 menos 6 ¿Cuánto es? 49 49 49 Y una relación con 8 Y 1 Y que estos números Sean cuadrados No es por las puras Entonces dices Ah ya mira Esto acá es más o menos 4 al cuadrado ¿No? Esto acá es más o menos 7 al cuadrado ¿No? Ah y mira Uy coincidencia 5 menos 1 Es 4 8 menos 1 Es 7 Listo Ya es una relación Ya te salió el problema O sea Todo desde Desde qué punto partiste De haber observado Fui una chiste Me pasó por la cabeza Este Este teorema Estrol Ese teorema Estrol Ya Todo Pero mire Es que Esta idea De hacer todo esto Ven como fui Concatenando cosas O sea No es que yo O sea Mi mente sagrada Bendita Diosito me iluminó Pero que también puede ser O sea No dudo de eso Porque mi examen de admisión Por ejemplo Yo soy cristiana Y yo antes Le pedí sabiduría Por favor Iluminame Me iluminó Me iluminó Ingresé Acá estamos Y ya Entonces Esto Deben de ser O sea Notar Por ejemplo Y partimos De que vimos Acá un menos ¿No? Hola Dios Soy yo de nuevo En mi quinta de postulación Hola Dios Soy yo de nuevo No mentiré No Yo ingresé Un año después Ya Eso después lo cuento Porque pues Porque muy largo Pero Ingresé medio año Después terminando el colegio Ahí lo comentaré después Entonces Si yo veo un menos Por ejemplo Yo veo un menos Acá Ya Sospecho Sospecho de una resta Listo Veo un número muy grande Veo un número muy grande Veo un número muy grande Entonces vamos a ver Réstalo ¿No? Más o menos Si sospechas una resta Pues réstalo Ahí ya empezaste Ah Restaste esto acá Con esto acá Y te salía 16 Restaste esto acá Con esto acá Y te salía 49 Y ya Y que sean números cuadrados También te haces una sospecha ¿No? Ah ya Esto es 4 al cuadrado ¿No? Esto es 7 al cuadrado ¿No? Ah ya Y 5 menos 1 ¿Qué es? 4 Ya listo 8 menos 1 ¿Qué es? 7 Entonces ahora ¿Qué sería? 13 menos Menos 2 ¿Qué es? 11 ¿No? 11 Ah no Sorry 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 Espera Ah no No Aguanten Empezamos con el número grande Sería 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 Ah sí Está bien Está bien Está bien Hacemos un 89 89 Menos Menos 32 ¿No? Miren Ah miren 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 Acá La persona que dijo Figonashi También está bien Chequen Lo podían poner todo En una tabla De hacer Figonashi Y estoy haciendo Estoy diciéndoles Otra manera ahorita De cómo hacerlo Hay unos 40 días Y 40 noches Pero aunque dejarse Pensar de que era Figonashi Después me salen números Ah ya Pero alínealo Mira acá Acá Los modos de segunda línea Y Figonashi Pero así miren 1 1 2 Y el número de acá Y de ahí vuelve 3 Así se va Se va intercalando Muy raro Pero mejor hagan esto A lo que les estoy diciendo Ya Y más o menos así ¿No? O sea Estos sospechan de algo Y lo van poniendo Pues ahora ¿De dónde sale Figonashi? ¿Qué consiste? Esto Figon ¿De dónde sale Figonashi? ¿De dónde sale Figonashi? ¿De cómo se inventó? ¿O de este ejercicio De dónde sale Figonashi? ¿A qué te refieres? Ah ¿Cómo se inventó? Mi profesor me habrá contado algo de eso Creo que sí Pero la verdad es que no recuerdo Te mentiría Y somos mujeres Las mujeres no mentimos Así que No Ni idea de cómo se inventó F Lo puedes buscar Lo puedes googlear Pero cómo se inventó No De cómo sale Acá Sí Eso sí te puedo decir En ese ejercicio Pero De cómo se inventó I don't know Y de acá Ya Esto por ejemplo Uno Uno Dos Y un número aleatorio ¿No? Que no sé cuál es De ahí cinco Por ejemplo Del uno Hacia acá ¿No? En sentido Ya Para En sentido horario Ya En sentido horario El ocho Cinco Ocho En sentido horario Trece Trece Y un número aleatorio Que no sé ¿Cuál será? De ahí Treinta y cuatro Treinta y cuatro El número Que queda Treinta y cuatro El número que quedaba Cincuenta y cinco El número que quedaba Ochenta y nueve Y el número aleatorio Y acá Ya pues se aplica en Figonashi Uno Uno Dos Dos más uno Tres Tres más dos Cinco Cinco más tres Ocho Ocho más cinco Trece Y así ¿Cómo van? Ah ya Perdón Ya voy a Voy a Voy a Voy a hacerlo De manera más arrendadita Perdóname A ver Voy a ponerlo De varios colores Lo voy a repetir ya De dónde salió Este Figonashi De acá Empezamos de acá De las puntas Uno No, no se ve Vea rojo Voy a empezar con rojo Uno Uno Dos Y un número acá Uno más uno Dos Dos más un número de acá Cinco Acá Y acá ahora lo insertamos acá Uno Uno Dos Y este número aleatorio Que no sé Vamos a ponerlo azul Que va a ser este número Ay, por qué no se ve Ay Y acá está Que va a ser este azul Acá Vamos por otro Por otro color Verde Ahora seguimos acá ¿No? Cinco Vamos Del uno A su En sentido horario Uno en sentido horario Cinco Uno en sentido horario Ocho Que sería el número de acá Que no sé cuál es Ya Cinco más ocho ¿Cuánto es? Trece Acá está Trece Y acá está Cinco Ocho Trece Sí Seguimos 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 ¿Dónde estaría? ¿No? Sería Por ejemplo El número que llegue en sentido horario Acá 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 Cuatro Cincuenta y cinco Ochenta y nueve Y Este número De acá Ya Ahora vamos 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 a operar Uno Más uno Dos Este es Figonashi Cuando estás haciendo esto acá es Figonashi Cuando estás sumando Números así Uno Uno Dos Tres Cinco ¿Por qué? Porque la suma La suma cuando tú les agarras en un grupito Es el número siguiente Uno Más uno Dos Uno Más uno Dos Más uno Tres Tres Más dos Cinco Entonces cuando tú lo agarras en un grupito Le damos lo siguiente Eso mismo estamos haciendo acá Borrando 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 Eso mismo estamos haciendo Acá Acá Nú Ah Ya está Eso mismo estamos haciendo acá Uno Más uno Dos Dos Más uno Tres Tres Más dos Cinco Cinco Más tres Ocho Es cinco en grupitos Ocho Más trece Veintiuno Veintiuno Más trece Treinta y cuatro Treinta y cuatro Más veintiuno Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Más treinta y cuatro Ochenta y nueve Y ochenta y nueve Más cincuenta y cinco Cuatro Ciento cuarenta y cuatro Y listo ¿Cómo lo ven? Está fácil Difícil Tal vez Si hubiera visto clave Lo hubieran visto mejor ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Traté de hacerlo Con más colores Para que se entienda No sé qué me ha pasado hoy Mi mente ha volado Muchas veces Estaba difícil Pero sí entendí Perfecto Perfecto Hay ustedes que se estaban burlando Diciendo Y sí Sí Ahí pues Ahí se ve Seguimos 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 Creo que esta es la Miren Esta es Último 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 No es porque pues Creo que nos queda más tiempo Y podemos hacer más ejercicios Ah no No nos queda Este es el último Sí es el último Sí es el último Este ocho y veintiuno Con este se conmemoran Chicos 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 Gracias. 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 Un D nada más. Alguien me dice que lo hizo de otra forma, pero no encontró clave. ¿Ya? D. Otra persona me dice el interno D. D. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya se acaba el tiempo. Si era D. Vamos a ver. Esto, iniciamos con este, ¿no? WASH, 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 WASH. 98, 93, 92, 95, 98. Ya. Desde acá ya se ve sospechoso. Ya. Esperen, voy a aumentar el tamaño de mi punta de lápiz. Muy derivado. Ya. La suma, la suma, la suma. O sea, bueno, la resta, la resta de 99, menos 1. Un papel para que yo pueda viajar. Perdón. Mi hermanita. Ya, esto acá, esto acá. La cara feliz. Esto acá. Muy bien. Si le ponen la cara ocupada. Sí. Disculpen si me fui. Es mi hermanita. Ya, ya volví. Esto sería, así es, Jordana. Oye, pero es mi pesado. Ya. Sería la resta de estos. Resta, 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 resta. Ya. Es un número continuo de sesión. Y de ahí tienes esto, el resultado. Pam, 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 pam. Ahí estoy rayando mucho. Ya. Y de ahí sería como la suma, ¿no? La suma. Baja. 17. Y justo eso acá coincide con el esto, ¿no? 1 más 7, 8. Ahí la suma. 1 más... O sea, bueno. Sí, exacto. De acá. De acá. Acá. De acá. Acá. 14 y justo es acá. 1 más 4. Dina Sanarea. Tu manera larga. No importa si es larga. Hasta, hasta, como te digo, a veces salen de... O sea, eso creo que lo vimos la anterior clase. Que teníamos muchas maneras de cómo hacer un problema. Y pues ya. ¿Les le digo? Sí, sí. Dime. Ya, este... Recuerdo que antes hice un problema donde usted dijo que le sigan hasta abajo. Y... ¿Le sigamos hasta abajo hasta que buscamos que nos salgan? Lo hice de esta manera. Solamente hice tres bases. O sea, solamente eran tres. A ver, voy a quitar esto para que podamos hacerlo juntas. Acá vamos a ver. Vamos a borrar todo. Acá está. A ver. 1, 99, 192, 284 y 379. Le hiciste una base abajo, ¿no? ¿98? ¿98? 98, 9 más 93. 93. No, el otro era 92. 92. Y el otro 95. 95. Y ya, seguiste, sin asco. Vamos, vamos. Menos 5. Menos 5. Menos 1. Menos 1. Y más 3. Más 3. Entonces, sumó que acá hiciste... Menos 4. Más 4, ¿no? Menos. O más 4. Más 4, más 4. Más 4, ajá. Más 4. Y acá le seguiste, ¿no? Más 4. Ya, mi amor, espera un ratito. 4, 5, 6, 7. Igual que inicialmente le seguiste arriba. Más 7. Ya, un momento, un momento. Ya, sería... 6 y 8. Más 7. Siento... Ah, ya. Acá, 102, ¿no? Sí, creo. Pero creo que ha habido un error por parte mía, porque en el más 4 que está puesto abajo, yo le puse menos. Y por eso creo que me ha salido mal. O si no, creo que igual sale. A ver, a ver, compre mis, por favor. Le pudiste menos. Yo lo hice igual. Con menos. Yo le puse más 4, como usted lo había puesto, y a mí me salió 481. Pero, esperen, esperen, borrar todo. Quiero, 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 quiero despejar esta duda. Con el ejercicio que vimos antes. Bueno, nos fuimos hasta abajo sin asco. Ya. Miren. Ustedes, esto, está bien que hayan hecho eso, porque puede ser una suposición, pero si se dan cuenta, hay una, existe como una regla de, de, perdón, situando. Existe como una regla de, de que en sucesiones, bueno, no, en general, esto, que tú no puedes asumir con 2. Tú asumes recién con 3. ¿A qué me refiero? Esto, por ejemplo, que hay 4. Acá hay 3, y tú ya dices tu deducción con una cuarta. Pero si te salen 2 iguales, tú no puedes asumir que la tercera sea igual. Y si hay clave, pues ya, dale, normal. Pero, pero tal vez no ha habido clave por eso, porque mayormente, solo se asume con 3. Cuando hay 3, ah, ya, recién puedo asumir que esta acá puede ser de esta manera. No sé si me dejo entender. Pero, bueno, también, también, también pudo haber, yo, yo creo que, también pudo haber habido clave, y que está bien esa deducción. Si hubiera habido un más 4, tal vez ahí podrían haberlo reconfirmado, y haber dicho, ah, ya sí, sí, era, ¿no? Pero, es como, es como, que yo vea, es como, a ver, ahí, ahora está, ya sé. Es como esto, ¿no? Que yo veo un más 2, y yo veo un más 4. ¿Qué sigue acá, chicos? ¿Pueden asumir algo? A lo mejor así. Ah, ok. Necesito 3 términos para poder asumir. Ajá, mira, acá 2, 4. Ustedes me dicen, alguien me dice, ah, es 2 al cuadro, es 2, 2, 4, es 6. Alguien me dice, ¿no? Y otra persona me dice, no, no, profesora, es 2, 4, es 8. No sé si me entiende. Acá, acá entramos a una, a una, ¿cómo se dice? A un debate. Pero si yo, si yo les digo, esto, si yo les digo, 2, 4, 6, ahí en el siguiente, ahí, sin duda, 2, 4, 6, 8, profesora. Si yo les digo, 2, 4, 6, no, disculpen, 2, 4, 8, ahí ya, sin duda, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ya, listo. No sé si me dejo entender ahí. Una controversia. Por eso, para hacer eso es hasta abajo. Sería mejor, sería mejor que ustedes, eso, hayan tenido esto, más 4, más 4, sí, mi amor, está hermoso, más 4 también acá. Y ahí recién, asumes que ya, cumple. No, sí, me hiciste ahí, en lo que pasa, es que me confundí en el signo, y por eso todo se me logró. Normal, normal, normal. Segunda lección de la noche. Pero sí hay un 2, 4, lo mismo, pero con trampa. Claro. Ya. Esto, voy a pasar la asistencia, porque ya nos estamos pasando de la hora. Aterricé de golpe, ya entendí. Está bien, chicos, acá cometemos errores, todos. y, no, Estamos en... ¡Ah! ¡Ya estamos en julio! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Voy a agregar una carpeta que diga julio. Great. Ya. Y esto de acá. ¡Copy this! Hold the select. ¡Kate! ¡Ya! Esta es... julio 2020. ¿Qué clase? ¿Qué número de clase estamos? 9, ¿no? Creo que es la clase número 9. Semana 9 nosotros. Semana... ¡Ah! La grabación. ¡Ah! La grabación. ¡Ah! La grabación. La grabación. Da grabación. Gracias.